Daniel 11. Mi apoyo para darme ayuda y sostenerme, pero ahora voy a revelarte la verdad. Mira, en Persia habrá todavía tres reyes, el cuarto tendrá más riquezas que todos ellos, y cuando por su riqueza se haya hecho poderoso provocará a todos los reinos de Yabán, surgirá entonces un rey valeroso que dominará en un gran imperio y actuará a placer, en trance de engrandecerse, su reino será quebrantado y repartido a los cuatro vientos del cielo, pero no entre su descendencia ni con un dominio como el que él había ejercido, porque su reino será extirpado y entregado a otros distintos de aquella. El rey del mediodía se hará fuerte, uno de sus príncipes se hará más fuerte que él y tendrá un imperio mayor que el suyo. Algunos años después concertarán una alianza, y la hija del rey del mediodía vendrá donde el rey del norte para realizar el convenio. Pero no resistirá la fuerza de su brazo, ni subsistirá su descendencia, será entregada, ella y las personas de su séquito, así como su hijo y el que era su apoyo. En aquel tiempo, se alzará en su lugar un retoño de sus raíces, que vendrá contra el ejército, entrará en la fortaleza del rey del norte, y los tratará como vencedor. Sus mismos dioses, sus estatuas y sus objetos preciosos de plata y oro serán el botín que se llevará a Egipto, y durante algunos años se mantendrá a distancia del rey del norte. Este entrará en el reino del rey del mediodía y luego regresará a su país. Sus hijos se prepararán para la guerra y reunirán una gran multitud de tropas, y él vendrá y rumpirá como un río, pasará y se levantará de nuevo en guerra hasta su fortaleza. Entonces el rey del mediodía, montando en cólera, saldrá a combatir contra el rey del norte, que movilizará una gran multitud. Pero esta multitud caerá en sus manos. La multitud quedará aniquilada. Su corazón se exaltará entonces, aplastará a miriadas de hombres, pero no durará su fuerza. El rey del norte volverá a la carga después de movilizar una multitud más numerosa que la primera, y al cabo de algunos años irrumpirá con un gran ejército y abundante aparato. Por entonces se levantarán muchos contra el rey del mediodía y los violentos de entre los de tu pueblo se alzarán con ánimo de cumplir la visión, pero fracasarán. Vendrá el rey del norte, levantará trincheras y tomará una ciudad fortificada. Los brazos del rey del mediodía no resistirán. Ni siquiera lo mejor del pueblo tendrá fuerzas para resistir. Aquel que avanza contra él le tratará a su capricho, sin que haya quien pueda resistirle. Se establecerá en la tierra del esplendor, llevando en sus manos la destrucción. Concebirá el proyecto de subyugar su reino entero. Luego hará un pacto con él dándole una hija de las mujeres con el fin de destruirle, pero esto no se logrará ni resultará así. Entonces se volverá así a las islas y tomará un buen número de ellas. Pero un magistrado pondrá fin a su ultraje sin que él pueda devolverle el ultraje. Luego se volverá así a los baluartes de su país, pero tropezará, caerá y no se le encontrará más. En su lugar surgirá otro, que enviará un exactor contra el esplendor real. En pocos días será destruido, mas no en público ni en guerra. En su lugar se levantará un miserable, a quien no se le darán los honores reales. Se insinuará astutamente y se apoderará del reino por intrigas. Las fuerzas invasoras se hundirán ante él y serán destruidas, así como también el príncipe de una alianza. Por medio de sus cómplices obrará con engaño y, aunque con poca gente, se irá haciendo fuerte. Invadirá a placer los lugares ricos de la provincia y hará lo que no habían hecho ni sus padres ni los padres de sus padres. Distribuirá entre ellos botín, despojos y riquezas, y tramará maquinaciones contra las fortalezas, aunque sólo por un tiempo incitará su fuerza y su corazón contra el rey del mediodía con un gran ejército. El rey del mediodía saldrá a la guerra con un ejército muy grande y muy poderoso, pero no podrá resistir, pues se tramarán contra él maquinaciones, y los mismos que compartían sus manjares le destruirán. Su ejército quedará hundido y caerán muchos muertos. En cuanto a los dos reyes, su corazón lleno de maldad, incluso sentados a la misma mesa, sólo se dirán mentiras. Pero no lograrán nada, porque el tiempo fijado está aún por venir. Él volverá a su país con grandes riquezas, su corazón contra la Alianza Santa. Actuará y luego regresará a su país. Llegado el momento, volverá de nuevo hacia el mediodía, pero esta vez no resultará como la primera. Vendrán contra él las naves de los Kitim, y se desanimará. Volverá atrás y se encorajinará furiosamente contra la Alianza Santa, y una vez más tendrán consideración a los que abandonen la Alianza Santa. De su parte surgirán fuerzas armadas, profanarán el santuario, ciudadela, abolirán el sacrificio perpetuo y pondrán allí la abominación de la desolación. A los violadores de la Alianza los corromperá con halagos, pero el pueblo de los que conocen a su Dios se mantendrá firme y actuará. Los doctos del pueblo instruirán a la multitud, mas sucumbirán bajo la espada y la llama, la cautividad y la expoliación, durante algún tiempo. Cuando sucumban, recibirán poca ayuda, y muchos se unirán a ellos traidoramente. Entre los doctos sucumbirán algunos, para que entre ellos haya quienes sean purgados, lavados y blanqueados, hasta el tiempo del fin, porque el tiempo fijado está aún por venir. El Rey actuará a placer, se engreirá y se exaltará por encima de todos los dioses, y contra el Dios de los dioses proferirá cosas inauditas. Prosperará hasta que se haya colmado la ira, porque lo que está decidido se cumplirá. No hará caso de los dioses de sus padres, no se cuidará del favorito de las mujeres ni de ningún otro Dios. Sólo a sí mismo se exaltará por encima de todos. En su lugar venerará al Dios de las fortalezas. Venerará con oro y plata, piedras preciosas y joyas, a un Dios a quien sus padres no conocieron. Pondrá como defensores de las fortalezas al pueblo de un Dios extranjero. A los que la reconozcan, les colmará de honores dándoles dominio sobre muchos y repartiéndoles la tierra como recompensa. Al tiempo del fin, el Rey del Mediodía se enfrentará a él. El Rey del Norte irrumpirá contra aquel con carros, jinetes y numerosas naves. Entrará en sus tierras, las invadirá y atravesará. Vendrá a la tierra del esplendor, donde caerán muchos, pero de sus manos escaparán los siguientes. Edom, Moab y los restos de los amonitas. Extenderá su mano sobre los países. Ni el país de Egipto escapará. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todos los objetos preciosos de Egipto. Libios y Cusitas le seguirán, pero noticias venidas del Oriente y del Norte le turbarán. Saldrá entonces con gran furor, con ánimo de destruir y exterminar a muchos. Plantará sus tiendas reales entre el mar y el santo monte de la tierra del esplendor. Entonces llegará a su fin y nadie vendrá en su ayuda.